Bueno, le cuento que el país está siendo afectado severamente por una incruenta sequía. Está el agua ausente durante mucho tiempo. Hace un par de semanas cayeron dos o tres lloviznas, dos o tres goteras. Pero el que ve cómo están los niveles de la presa hidroeléctrica, muchas de las cuales están por debajo del 10% de su caudal de agua, otras tienen un lado seco completamente en polvo, lo que está siendo aprovechado para limpiarle, hacer un dragado rápido antes que comience a llover. Y se nota que los organismos que tienen que ver con las alertas, en todos sus informes, le dicen al público, economice el agua que estamos en un tiempo difícil. Y esa sequía se siente más también con el calor. Pero donde más llama la atención es en la gente desaprensiva que usted pasa por la calle y ve a una gente mojando el frente de la casa, otro mojando el jardín, otro lavando un carro. No hay conciencia sobre eso. Y justamente yo quería participarle a nuestro televidente que ayer el vocero oficial de este gobierno, Homero Figueroa, dio una rueda de prensa para leer un documento donde se refiere al tema de la sequía. Ojalá que David no tenga listo el material a los fines de escuchar las recomendaciones que hace el gobierno a la población sobre ese particular. Vamos a ver el video de Homero. El periodo de sequía estacional de cada año abarca los meses de noviembre hasta abril. Y en condiciones normales termina con las lluvias de mayo. Pero no estamos en condiciones normales. Actualmente sufrimos la peor sequía desde 1997. Durante los últimos cuatro meses, las lluvias en todo el territorio nacional han estado por debajo de los valores normales. Pero afecta con mayor rigor ahora en este mes de marzo. Los pronósticos indican que el calentamiento de las aguas del Pacífico que produce el fenómeno conocido como el Niño podría estar presente en los meses de verano. Lo que significa que tendríamos escasas o nulas precipitaciones. Reducción de la formación de ondas y ciclones tropicales que son los eventos que dejan grandes acumulados de lluvia en el territorio nacional. La sequía ha impactado negativamente el caudal de nuestro sistema de grandes presas. Sabanayegua, Sabaneta, Taberabao, Monción, Rincón, Atillo, Jigüey, Valdecia, Maguaca y Chacué han sufrido una reducción promedio de un 60% de su caudal normal. La situación es particularmente crítica en el Cibao Central. Las presas de Rincón, Atillo y Taberabao han reducido su caudal normal de agua en un 85% en promedio. Estos bajos niveles de agua están afectando el suministro para consumo humano y para la producción agropecuaria. El gobierno está tomando las medidas necesarias para minimizar la falta de agua en los hogares y para reducir el impacto en la producción agropecuaria. Es difícil. Sabemos que es una situación compleja. Pero apelamos a la cooperación y a la paciencia de todos los ciudadanos hasta que superemos esta adversidad climática. Bueno, ese es un buen mensaje que ojalá lo vea cada buen dominicano y tome de ahí esas recomendaciones. Bueno, la verdad es que cuando hablamos de que el caudal de agua en las presas representa un 60% de disminución y que en algunas, en tres de las más importantes, una disminución del 85%, estamos en una crisis. No cabe la menor duda. Y los pronósticos que hacen los metrólogos, metrólogos, es de que va a haber una sequía que se va a prolongar por un tiempo más. Eso quiere decir que en cualquier momento uno no va a tener ni siquiera para bañarse. Por consiguiente, cada dominicano tiene que hacer un esfuerzo ingente para ahorrar cada gota de agua, para ver cómo nosotros podemos pasar, sobrepasar esta crisis con la mayor tranquilidad posible, pero se ve que ya de por sí habrá una situación extremadamente dura, difícil. De manera muy particular, a mí me preocupa el tema de la agricultura, el tema de la agropecuaria, porque en otras ocasiones donde hemos sufrido sequía, no tan dura y tan prolongada como la actual, ha habido grandes pérdidas en la agropecuaria, lo que implica pérdidas para nuestros productores, lo que obliga luego al gobierno no hacer esfuerzos extraordinarios para rescatar a los productores de la quiebra, obliga a que el país tenga que importar productos en momentos donde la importación está cara por la inflación internacional, como se ha dicho en los últimos años, la inflación importada, que también se refleja en los productos agrícolas que traemos. O sea, un año que se torna difícil por lo que ya habían pronosticado anteriormente los organismos internacionales de que este año va a ser más difícil económicamente que el año pasado, ahora que de repente surge esta crisis bancaria en Estados Unidos que dificulta y profundiza aún más la crisis y que ahora también de manera particular en el país hay una crisis de agua. No cabe duda de que el escenario que se verifica es bastante complejo y bastante crítico. Por tanto, cada dominicano tiene que tener la suficiente conciencia para saber que tiene que manejar el agua y que tiene que en todos los sentidos manejarse con prudencia. Sí, producto de la sequía que nos afecta que dice el vocero oficial del gobierno que no se presentaba con esa rigurosidad que hay ahora desde hace 17 años y de ahí la magnitud de eso y la necesidad de que se haga conciencia de economizar ese líquido vital. hemos estado presenciando inúmeros incendios en diferentes partes del país. Esta mañana hablaba con los compañeros del panel que venían de la actividad de la romana y que en la carretera se encontraron con varios pequeños incendios al lado en la grama de la carretera porque es tan caliente que está la temperatura y seco que eso se enciende con poca cosa. Vi también un reporte de la base aérea de San Isidro que tuvo que hacer dos incursiones ayer con helicópteros uno en la zona de Bávaro Punta Cana para apagar un incendio que se produjo próximo a la zona hotelera y otro por aquí por Bonado. Es decir que estamos en presencia de un momento difícil y se necesita de la prudencia de cada uno de los ciudadanos. Así es, así es. No cabe la menor duda de que tiene que buscarse la manera de que haya una adecuada comunicación y un nivel de concientización para que podamos trabajar gobierno y ciudadanos y la ciudadanía de manera mancomunada para ver cómo cada situación se va enfrentando con la mayor presteza y eficacia posible porque no sé, la verdad es que el panorama se ve como incierto, se ve como difícil de manejar. Así es, mire, el INTRAN, el Instituto Nacional de Transporte, Tránsito y Transporte, conjuntamente con Obra Pública, la Dirección General Portuaria, la Armada Dominicana, Obra Pública y el CODIA, comenzaron hoy los trabajos de inspección en torno al socavón que se produjo ayer en el área del puerto de San Diego, ahí en la avenida del puerto. Eso provocó mucha preocupación porque esa es una zona por donde llegan los cruceros con los turistas y donde sale cada día el ferry que une a Santo Domingo con República Dominicana con San Juan en Puerto Rico, una zona muy frecuentada también por los cruceros y una vía muy transitada. Fue cerrada la vía que va de oeste a este y vedada al tránsito vehicular lo que obligó al INTRAN a hacer un desvío por la zona colonial que está publicado hoy en los demás periódicos, en casi todos los periódicos. alertamos a los que no lo han visto que sepan que por ahí ya no se está cruzando de oeste a este solamente el carril que está pegado de la zona colonial está abierto pero esa comisión de ingenieros de esos organismos que les mencioné tiene la misión de evaluar los daños de verificar el costo de reparación porque la empresa que tiene en arrendamiento del puerto se responsabilizó que ellos lo van a reparar y van a correr con el costo del mismo y además que parece que los daños son más de lo que uno se imagina porque una parte de ese carril que está pegado del río está soportado en tabla estaca una parte de la línea de rodamiento y eso parece que tuvo poco mantenimiento en los últimos años y por eso se provocó una de las causas fue el peso de decenas de toneladas de acero que se colocaron inconsultamente en un sitio más la falta de mantenimiento de esa tabla estaca sobre la cual va la vía de rodamiento bueno y cuando uno habla de poner el mantenimiento debajo del agua uno tiene que entender que esas son columnas vulnerables frágiles y que en consecuencia hay que vivir dándole un mantenimiento de mucha calidad a tiempo justo a tiempo para evitar que ocurra ese tipo de cosas así que bueno si por lo menos no debió de permitirse no debió de ser irresponsable en no darle el mantenimiento adecuado en el momento adecuado pero por lo menos es bueno escuchar que va a ser responsable asumiendo los costos así es mire hoy en ciudad del vaticano el papa francisco se levantó hizo su su misa ordinaria con lo presente que cada día están a esa hora que regularmente son turistas y se le vio bien dando su 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 oficio religioso sin embargo pasado el mediodía el papa francisco fue recluido en el hospital Gemini de Roma a los fines dice el vocero del vaticano de hacer un control de chequeo de su salud recuerdan ustedes que el papa tiene 86 años fue operado en el 2021 del column en el 2022 fue operado de una diverticulitis y tiene una rodilla muy maltrecha por lo cual él no puede durar parado más que algunos segundos porque tiene que estar siempre en silla de rueda entonces el informe todavía no es oficial de que está haciendo el papa pero está recluido en un hospital bueno la verdad que por lo todo lo que usted acaba de mencionar la edad y todas las dolencias que ha tenido no acabo de duda de que tiene una salud delicada y lo mejor es que se mantenga un constante chequeo porque el papa francisco le ha dado vitalidad a la iglesia católica ha revolucionado la iglesia católica le ha devuelto algo del prestigio que había perdido entonces sería lamentable que un papa que ha sido una especie de paradigma de un una ilusión de lo que había sido la iglesia católica acercándose más entendiendo más las necesidades más alejado más alejado como del poder y más cerca de lo necesitado que es lo que realmente por la razón que supuestamente en su iglesia como hemos vuelvo a tener ese papa como que sería lamentable que ya con el relativo poco tiempo que tiene pues se nos vaya así es así que yo creo que sí inteligente del Vaticano pues darle digamos la atención preventiva en materia de salud al papa si justamente hablando de salud un vocero del partido de la liberación dominicana comunicó anoche que en el día de hoy el ex presidente Danilo Medina estaría viajando hacia Estados Unidos en viaje de control de su enfermedad que fue diagnosticado con cáncer en la próstata y que estará de regreso en breve tiempo como lo ha hecho en los viajes anteriores el mismo día que el presidente escribió que le habían diagnosticado cáncer dijo que él tenía un programa de visita periódica y frecuente al centro asistencial que lo está atendiendo en Estados Unidos bueno usted sabe don Freddy que el cáncer es una enfermedad catastrófica cuando se habla del cáncer se piensa en muerte pero que además el cáncer no comulga con el estrés y no cabe la menor duda de que el presidente debió de sentir estrés el domingo el domingo seguro que sí independientemente de que pueda ser digamos estratégicamente inteligente esa declaración ese discurso que hizo el domingo yo pienso que él debe de dar de seguimiento a su salud a ese cáncer y yo diría que debe hasta dentro de lo posible alejarse un poquito de la política aunque se lo haga difícil yo he tenido dos amigos que le han diagnosticado cáncer a los dos y están ya murieron uno de ellos recientemente y la primera recomendación que le hicieron los facultos los médicos fue que la actividad que ejercían que la dejaran porque el que sufre el cáncer no el peor enemigo es el estrés y si usted es político el político iba estresado todo el tiempo entonces yo recuerdo que el último de su amigo que me dio fue Reinaldo para esperar cuando fui a verle y me contó eso y luego el médico lo que me recomendó es que deje la política porque ese es el estrés el enemigo de esta enfermedad hay dos enemigos del cáncer que cuando es hereditario que le llega siempre y cuando es causado por el estrés usted no se puede estresar porque en la medida que hace el estrés se agrava si bueno y posiblemente Rinaldo Párez Pérez que como dicen por ahí era un verdadero animal político no creo que aunque estuviese en su casa él se delegara a la política porque delegarse de la política no solamente don Freddy que tú no vayas a actividad que tú mentalmente metes en eso y yo dudo mucho que él se haya conectado bueno yo sé que él no recibía llamada él no recibía llamada la llamada la controlaba la esposa y la que ella consideraba que eran como le digo necesaria se la pasaba y yo fui tuve que ir a verlo personalmente porque nunca me respondió la llamada siempre hablaba con la esposa y ella me decía yo le doy su mensaje entiéndanme mire vamos a hacer una pausa vuelva vamos a la pausa